Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya estoy aquí un día más para traeros un vídeo que me parece que puede resultar interesante desde el punto de vista, sacarle partido a cosas que a lo mejor por un motivo u otro tenemos apartadas en un cajón y yo vengo a traeros algunos consejillos, algunos tips y puede que en algunos casos os sirva de ayuda ¿Vale? Pues entonces nada, quedaros que vengo ya mismo Pues nada, bueno, algunos productos que encontramos en el mercado de diferentes marcas ya llevan implícito en la descripción o en el nombre del producto el hecho de que se puedan utilizar para diferentes fines entonces bueno, en este caso estarían los múltiples, los famosísimos múltiples de Nars que vienen en este formato es un formato barrita y bueno, yo tengo en este caso el Copacabana y bueno, no sería este el mejor ejemplo de múltiple que se puede utilizar en diferentes áreas porque es un color champán y entonces este sería de los múltiples, pues uno de los que a lo mejor yo no me pondría por ejemplo en los labios este tipo de producto se puede aplicar tanto para mejillas como para ojos como para labios entonces este, este concretamente, este tono yo solamente lo utilizo como iluminador porque claro, el tono que deja es un tono achampañado, muy frost si lo estaréis viendo ahí y para los labios a mí esos tonos no me gustan hombre, si te vas a esquiar, pues póntelo que a lo mejor, pues bueno, no desentona mucho pero a mí no me parece favorecedor entonces esto en el alto del pómulo, en el puente de la nariz, incluso en el arco de cupido puede resultar muy favorecedor y para sombra también, como iluminador en el primer tercio del ojo incluso en el arco de la ceja también puede servir y puede ser muy útil para iluminar luego hay otros tonos en las mismas estaríamos con este Lip and Cheek Color que es de MAC es un Lip and Cheek Color Casual Color, Lip and Cheek Color este es en el tono Relaxation y es uno de los tonos más utilizados para maquillaje de novias entonces, bueno, es un producto que viene en este formato crema y se puede utilizar tanto para mejillas como para los labios deja un tono bastante natural es muy bonito, muy, muy, muy agradable de llevar porque es muy hidratante y la durabilidad no es mala o sea, tiene bastante durabilidad sobre todo cuando después te aplicas un colorete, por ejemplo, en polvo encima para fijarlo, ¿no? entonces sería este tono es un tono rosa con subtono frío en malva y en los labios queda muy bonito yo lo aplicaría encima de un perfilador y después aplicado encima le aumenta la durabilidad pero bueno, es un producto genial para utilizarlo en estas dos zonas y la verdad es que yo sí lo recomiendo hay diferentes tonos este no sé si... me parece que es de una colección de edición limitada por lo tanto no sé si se podrá encontrar pero vaya después también está este formato que se parece mucho pero quizá este tenga mejor durabilidad este es un cream color base y este se puede utilizar en los ojos también este es en el tono sheaside y sería este tono anaranjado con un poquito de dorado es muy bonito este queda muy bonito como iluminador sobre todo en verano es una textura bastante más como... yo diría que menos cremosa es más densa y es mucho más metálico este tiene un tono muy 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 famoso que es el tono pearl y se utiliza muchísimo como iluminador yo este lo utilizo, ya os digo en veranito para iluminar porque queda muy muy chulo muy chulo muy chulo para iluminar el alto de los pómulos y resaltar el morenito también se puede utilizar como sombra y crea una base para sombras perfecta con una duración increíble y este yo también lo utilizo para aplicármelo en el párpado móvil pero a modo de sombra sin más no aplico nada encima y me gusta mucho en verano sobre todo en verano después una de las estrellas de mi colección y de los productos que más y más y más utilizo es el shimmer brick de Bobbi Brown esto es un producto muy famoso de Bobbi Brown yo creo que es de los productos más famosos que tiene Bobbi Brown es por lo menos uno de los que más aprecio yo de los que tengo de la firma y yo tengo este tono que es una edición limitada es el shimmer brick en el tono beach pero a verlos a hilos en un montón de tonos creo que tiene seis u ocho tonos Bobbi Brown y bueno es este producto que viene presentado así en un formato polvo con franjas de diferentes tonos si podéis apreciar ahí los tonos y esto digo yo que es por lo menos para mí practiquísimo porque yo me suelo maquillar todos los días con él o sea todos los días de diario me maquillo con él incluso para hacer los vídeos me suelo maquillar con él cuando quiero un maquillaje natural lo utilizo muchísimo para los ojos yo suelo utilizar este color y este color estos dos más claros los mezclo con una brochita y me los aplico con el párpado móvil después si quiero intensificar un poquito cojo el tercer color pero lo normal es que utilice estos dos después ya para el último tercio del ojo para el tercio exterior o la parte exterior del ojo utilizo este y este los mezclo con una brochita y los aplico para darle un poquito de profundidad y el resto lo difumino a lo largo de la cuenca del ojo y los utilizo a diario de verdad o sea a diario yo creo que es una de las inversiones más aprovechadas que tengo de mi colección de maquillaje porque es algo que de verdad utilizo y utilizo y utilizo me va a durar la vida pero probablemente me compro otro tono porque es que me gustan mogollón después también dependiendo este solo lo puedes utilizar para iluminar el arco de la ceja incluso todos juntos tienen un tono muy bonito muy bonito es este tono este tono así también doradito que queda muy chulo también para iluminar muy bonito muy bonito difuminado le da un tono muy 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 bonito sobre todo en verano porque es un tono que ya el propio nombre lo dice que es beach entonces bueno en verano te lo pones ahí en los pómulos y es que te deja un aspecto saludable muy 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 no sé muy bonito o sea no es un iluminador reflectante ni de estos así que llaman muchísimo la atención sino que te resalta el tono de los pómulos y del moreno y a mi me gusta un montón este prismisim de Givenchy que es esta polverita que es una monada y bueno lleva también estos tonos que todos mezcladitos hacen las veces de colorete de bronceador pero después tiene los tonos que por separado pueden ejercer diferentes funciones entonces bueno lo mismo y también en colorete todos los que tengáis así todas las polveras que tengan diferentes tonos o que tengan composiciones de color y tal puedes utilizar cada color para lo que tú quieras esta es de Sisley es la la colección orquídea es precioso y bueno tiene aquí pues nada ya veis tono rosa tonos más anaranjados más más marroncito se puede utilizar para un montón de cosas a mi todos estos productos me encantan porque te lo llevas en el neceser y es que ya te digo los puedes utilizar para un montón de cosas en las mismas estaríamos con todo este tipo de productos que son coloretes en crema que las las marcas ya te recomiendan que los utilices este los utilices para diferentes funciones quería decir termina las frases María bueno pues este es un cheek cream en el tono bikini de Dior y nada a mi este me gusta incluso más para los labios más que para colorete sería este color y para los labios queda súper bonito es precioso 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 con una durabilidad aceptable más que aceptable yo diría que está muy bien y después bueno averigüe algo me enteré de algo que me está funcionando estupendamente gracias a mi queridísima Dani del canal de Beauty Bargain Hunter que es una chica a la que yo sigo desde hace un montón de tiempo que me parece persona que tiene unos conocimientos de maquillaje y no sé es que aprendes tanto de ella es tan cercana tan agradable de ver tan agradable de oír que bueno yo disfruto es que no me canso de verte Dani Dani es una chica que ya os digo tiene un canal que os dejaré por aquí o en la cajita de información o o donde queráis porque si no la conocéis que lo dudo pues deberíais de pasaros a conocerla y os digo que ella viendo uno de sus vídeos que no me pierdo ninguno ella recomendó la utilización de un producto y a mi me está funcionando las mil maravillas bueno me estoy refiriendo al Paint Pot de MAC que es este en el tono soft ocre que yo lo tenía apartado marginado en un cajón porque resulta que este Paint Pot que un Paint Pot para que no lo sepas una sombra en crema de larga duración y este en este tono así color piel con subtono amarillo así color piel con subtono amarillo este bueno pues es recomendable sobre todo para neutralizar el tono del párpado y para que luego a la hora de aplicar las sombras las sombras luzcan muchísimo más y los colores se aprecien mucho más intensos entonces bueno yo con este Paint Pot digo tenía el problema de que cada vez que me lo aplicaba en el párpado se me quedaba el párpado como el culo de un pollo o sea arrugado arrugado arrugadísimo no me gustaba nada la textura que me dejaba para después aplicar una sombra que si para más inri era metálica o satinada me dejaba el aspecto del párpado mucho más arrugado por lo tanto lo tenía marginado no sabía qué hacer de él no sabía si es que me había salido malo o qué pero bueno la cuestión es que Dani viendo un vídeo de Dani ella recomendó que este Paint Pot se utilizara para o como a modo de corrector y diréis pues como me quedé yo ¿cómo es posible? o sea perdona ¿cómo que corrector? o sea esto no va a dejar ahí el el la ojera cuarteada con un aspecto feo y tal pues no no lo cierto es que siguiendo su recomendación como digo y redigo lo utilicé y lo estoy utilizando y la verdad es que por el subtono amarillo que tiene neutraliza la ojera coloreada sobre todo en estos días en los que estás súper cansada y tienes la ojera incluso con un tono morado y tal o amarronado incluso y este tono neutraliza toda la ojera tiene un poder de fijación brutal porque para eso es un Paint Pot y se adhiere de una manera brutal a la ojera y no cuartea ni marca las líneas de expresión por lo tanto me encanta Dani me chifla lo estoy utilizando a diario o sea de tenerlo guardado en un cajón sin hacerle el más mínimo caso a utilizarlo a diario o sea que ya se ha convertido en un básico para mí después en las mismas estoy con unos polvos que también gracias a una chica que se llama Estela ella se llama Steve Makeup en Facebook y en su blog también también os voy a dejarlos en la también la conozco personalmente Estela desde aquí te mando un beso si me ves y bueno leí una entrada en su blog y me recordó que cierto es que hace tiempo ya me hicieron esta recomendación en el stand de MAC de Nueva York en la calle 22 si no me equivoco y bueno ya me lo recomendaron y yo como que esas cosas que se te quedan como en Nebulo pero sí que es cierto que funciona muy bien y la verdad es que he querido trasladároslo porque es un truco muy 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 bueno me estoy refiriendo a los polvos HD High Definition Powder de Make Up For Ever bueno estos polvos adquirieron la fama de que para fotografía pues daban ese aspecto como de fantasma que el flash reflejaba en el polvo y favorecían que luego a la hora de hacer la foto apareciéramos con estas como con estas zonas ahí blancas como si me hubiéramos metido la cabeza en un saco de harina tal bueno es cierto que yo lo he probado para fotos y a mi no me pasa y como bien dice Estela en la entrada del blog aplicado en su justa medida no tiene este polvo no tiene por qué causar ese efecto si tú aplicas una barbaridad de polvo y capas y capas de polvo o incluso si lo utilizas como como bueno pues como una almohada para que cuando te caigan las sombras encima luego lo puedas retirar todo ese exceso de polvo que has puesto ahí después se va a ver reflejado en las fotografías eso sí es cierto pero bien utilizado este polvo es genial y el tip que a mi me dieron y que Estela nos recuerda también en su blog es que este polvo aplicado después de aplicarte la hidratante o sea con la cara la piel limpia tú aplicas la hidratante y después aplicas una fina capa de polvo y después a posteriori aplicas la base de maquillaje y esto te va a hacer un efecto de primer en la piel con lo cual vas a conseguir que la base de maquillaje te dure más vas a conseguir un poder de fijación mayor a tu piel vas a minimizar los poros y bueno el acabado va a ser mucho más perfecto mucho más pulido y te va a durar un montón va a controlar los brillos para las pieles mixtas grasas y bueno la verdad es que es un truco genial yo sí lo he probado a eso sí lo he probado y la verdad es que sí que funciona o sea que utilizad este tipo de polvos antes de la base de maquillaje sobre todo este y el Prep Mass Prime de MAC y veréis como os sirve como primer ¿vale? después también podéis utilizar para las pieles que lo necesiten después de aplicada la base una o otra fina capa por encima para matificar pero bueno eso ya en los casos en los que se necesite también cualquier sombra esta ya os la enseñé una vez hace poco que es la Shable de Bobby Brown cualquier sombra que te vaya a ti bien para tu tono de ceja puedes utilizarla para rellenar tus cejas esta es una sombra mate de Bobby Brown y yo la utilizo también bastante para rellenar las cejas esta la Omega de MAC también se puede utilizar y de hecho la utilizan muchísimo para rellenar las cejas y son productos que funcionan muy bien porque esta sombra por ejemplo a mí me encanta para la cuenca y me encanta para rellenar las cejas por lo tanto ya tendrías ahí incluso para contornear porque tiene un tono gris y también te puede servir para contornear para contornear entonces bueno para mí es un multiuso esta sombra me gusta un montón y bueno son cosas a las que les tienes que sacar mucho partido porque por el precio que tienen las tienes que amortizar y bueno chicos chicas yo espero que os haya servido este vídeo para daros alguna idea para recordaros alguna cosita que teníais olvidada pues algo que no supierais lo que sea yo si os ha servido mínimamente de algo yo ya me doy por satisfecha y nada bueno que estoy muy feliz y muy contenta de que sigamos todos aquí que veáis mis vídeos y me mandéis mensajes de ánimo y todo siempre recordaros que os dejo los enlaces de mis redes sociales en la cajita de información así como toda la información que yo considere de interés que tenéis mi contacto por ahí que me podéis encontrar en las redes sociales a la hora que sea cuando queráis para preguntarme lo que os dé la gana y que nada que estoy encantada de seguir aquí con vosotras y que nos vemos en el siguiente vídeo venga chao adiós chau ¡Gracias!